Bueno, desde el Plenario de Trabajadoras Partido Obrero nos encontramos muy conmovidos por esta gran movilización que se ha realizado hoy día acá en Mendoza, que viene en consonancia con otras movilizaciones que se están haciendo aparte en distintos lugares de las provincias y esto demuestra que acá el pueblo trabajador está cansado de que este gobierno hipócrita que está acá al lado haciendo un acto en la legislatura, venga a lavarse la cara, a sacarse la foto con el cartel de ni una menos, cuando es el principal responsable de que las mujeres se estén muriendo ¿Por qué? ¿Por qué es el principal responsable? Porque este gobierno es el que no garantiza las condiciones de vida dignas que tenemos que tener las mujeres y los trabajadores es el principal ajustador, es el que banca a las multinacionales de las grandes empresas que despiden a familias trabajadoras es el que no garantiza que tengamos vivienda digna, trabajo en blanco es el que no da presupuesto para una ley porque este gobierno se caracteriza por eso, por sacar leyes, lavarse la cara pero son leyes que no pueden llevarse adelante porque no le dictan presupuesto entonces nosotros acá venimos a exigirle al gobierno provincial y al gobierno nacional que se declare la emergencia en violencia de género y que nos den urgente presupuesto para la ley para que las mujeres podamos tener refugios para que podamos tener equipos interdisciplinarios que nos ayuden a salir adelante de esta problemática que nos ataca para que nuestros hijos, nuestros niños no queden desprotegidos cuando en esta familia se sufren estos problemas entonces hoy acá nosotros le decimos al gobierno ni una menos y le decimos al gobierno que se prepare porque nosotros no vamos a dejar seguir pasando este ajuste que está imponiendo no vamos a dejar seguir pasando todas las políticas para mantener este estado represivo este estado de pobreza este estado que nos tiene a todos en esta situación así que desde el Partido Obrero, el Plenario de Trabajadoras saludamos a todos los que se encuentran hoy acá presentes y los invitamos a seguir esta lucha que la legislatura sancione las leyes que tiene que sancionar para que todo esto se pueda terminar muchas gracias